Y recuerda entrar ahora a telemundopr.com y vota por Jonathan Plaza el número uno O el número dos, José Luis Ramírez También puedes votar por el número tres Yoaliz Ruiz Yo soy tuya hasta el final Cuando la brisa del viento acaricia mi piel Y por la número cuatro, Kejilaniz Romero Recuerda telemundopr.com y escoge tu favorito Bueno, puedes seguir votando, pero ahora quiero jugar con todo el mundo en su casa ¿Quién es? ¿Quién es? Ya para mismo, 641-2178 641-2178 Yo voy a poner una figura Ahí, mira Una foto de un artista De un cantante De un salsero De un reportero Alguien Y yo le voy a preguntar ¿Quién es? ¿Quién es? Por cada una que acumule Yo le voy a dar 20 dólares Primera llamada Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Quién me habla? Eduard Eduard, ¿de qué pueblo nos está hablando? De Junco De Junco Oye, Eduard, ¿con quién está en su casa? Con mi esposa Pues Eduard, necesito que su esposa lo ayude Déjame llamarla ¿Vavi? Llámala, llámala Llámala Eduard Eduard, ¿cómo que se llama su esposa? Migdalia Eduard y Migdalia Eduard y Migdalia Eduard Ajá Mire cómo es el juego El juego está, me encanta Se llama ¿Quién es? Yo le voy a poner una fotografía De algún artista Algún cantante En la pantalla Obviamente va a estar Boca abajo Cada vez que usted me conteste Una correcta Yo le voy a dar 20 dólares Ahora Mi amigo Eduard Sencillito, sencillito En cada una Yo le voy a dar 20 dólares Y usted va a decidir parar Cuando usted quiera Pero Si falla La próxima Ella tiene acumulado dinero Lo pierde todo ¿Todo? Sí E E E E E Migdalia ¿Ya está ahí? Sí Ok Eduard y Migdalia Los primeros 20 dólares En el juego ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Ese está fácil? Eduard y Migdalia ¿Quién es? ¿Ese? 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, correcto Tienen 20 Muy bien Van 20 Van 20 Oye Eduard Tú estás adelante Vamos allá ¿Quieres seguir jugando o se queda con 20 dólares? ¿No seguimos? Seguimos. ¿Quién es? Edward y Migdalia. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Bad Bunny. ¿Quién? Bad Bunny. Sí, tiene 20 más. Son 40. Viene, vamos bien. Edward y Migdalia. ¿Te quieres quedar con 40 dólares o juegas todo o nada por la próxima foto? ¿Quién es? Seguimos. Seguimos. Vamos por 20 más. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Nadie está viva. De las mujeres más preciosas del planeta. ¿Quién es? ¿De las mujeres más preciosas del planeta? Ajá. Está cerca, está cerca. Salió en el video despacito. Zuleika. Zuleika, sí. Tiene ya 60. Muy bien. Mi amigo, Edward. ¿Se quiere quedar con 60? ¿O lo apuesta todo para la próxima? Ahora lo puse a pensar. ¿Verdad? Así llegó a 60, ¿verdad? ¿Ah? Como que trajo ahí, ¿verdad? Como que todo. Edward, ¿tosiste ahí? ¿Tosiste? ¿Tosiste? Edward, ¿te quedas con 60 o lo apuestas todo para la próxima? Dime, pregúntale a mi Italia. Sí, la pregunté ya, me dijo que siguiera. Vamos. ¿Quién es? ¿Quién es? Próxima. Si tú me llamas. De la República Dominicana. La que está en casa con Pina. ¿Quién es mi Italia? La que está en casa con Pina. ¿La que está en casa con Pina? Sí. ¿Cómo se llama ella? Natasha. Nat. ¿La señora Pina? La señora Pina. Sí, es Natacha. Nati, Natacha. Tiene 80. Muy bien, muy bien. Mi amigo, Edward. ¿Se queda en 80 o quiere una más? ¿Todo o nada? ¿Todo o con todo? ¿Para cuál es 100? Dímelo. Seguimos. ¿Seguimos? ¿Quién es? Edward, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Edward, no me digas que es a ti, por favor. Remy, Remy. ¿Quién es Remy? Se llevó los 100 dólares. Felicidades, Edward. Vidal, Vidal y a nuestro gran Remy. Vamos a una pausa. Vengo ya. Edward, no te vayas de línea para darte el dinero. Este Puerto Rico gana. Vengo ya. Eso es así. Sigue. Y Puerto Rico gana.